Música Ahora invitamos al campeón de la categoría C9 Copa Plata, Caterpina Noto En estos momentos estamos celebrando nuestra Copa Plata, el segundo puesto ya que este grupo tenía un año de grandes experiencias y terminamos de la mejor manera La honra y la gloria se da para Dios y agradecerle al club, a los padres de familia, a los niños por su gran esfuerzo y liderazgo Música